...se dio desde el sábado y va a suceder seguramente hasta el final. El aplauso de ustedes para esta realización de los buenos votos de la edición. A la alegría de que bien, a la voz de Abacán, a Viviana Callana, a los dos campos, a la secretaria de Santa María, a los dos hijos, a los dos bolsitos, a estas canteras, todos juntos, con la salva de la canción enamorada de los campos. A la alegría, a la victoria de Santa María, a los dos campos. ¡A los dos! El l為什麼 más+, porque sujez yagez... Mi hija que el negro cantó, su piel en el alemán, nos escondía el sol Mi hija que el negro cantó, su piel en el alemán, nos escondía el sol Un gran paisano que allá, un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor, que en el pecho le brotó, y entre los cerros quedó Era un lamento de amor, que en el pecho le brotó, y entre los cerros quedó Quisiera verte volver, una tarde de enero Y vuelve que mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó, y entre los cerros quedó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó, y entre los cerros quedó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó, y entre los cerros quedó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó, y entre los cerros quedó Mi hija que el negro cantó, que en el pecho le brotó, y entre los cerros empezó El pecho le brotó, que en el pecho le brotó Y entre los cerros quedó